Música Tomé la decisión de desaparecer Lo siento pero no me volverás a ver No quiero interferir más en tu compromiso Solo quieres vengarte de lo que te hizo Te estoy ayudando Andando Andando No digas que mañana van a terminar Eso vienes diciendo hace un par de semanas Yo no quiero seguir en medio de los dos Que tal que nunca llegue cementado a Dios Te voy a ir dejando Andando Andando ¿Te quieres divertir o quieres algo serio? Esa pregunta se la hice a mi criterio No voy a ser opción número dos Mejor te digo adiós 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 Amor aquí no hay quien de razón la lógica No has sido ni serás una persona mágica Pensaba que eras única Pero eres esa típica Sintética Persona infiel ¿Te quieres divertir o quieres algo serio? Esa pregunta se la hice a mi criterio Esa pregunta se la hice a mi criterio No voy a ser opción número dos Mejor te digo adiós 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 Amor aquí no hay quien de razón la lógica No has sido ni serás una persona mágica Pensaba que eras única Pero eres esa típica Sintética Persona infiel No hay quien de razón la lógica Gracias.